Mundo Inacap Esta área que tú diriges Y principalmente ahora quisiera abordar el tema Respecto de lo que significan algunos beneficios Y también facilidades para los alumnos del área Y también lo tienen en otras áreas ¿Cómo ha sido esa experiencia en términos de traslados Beneficios que la sede puede adoptar también? Mira, lo bueno de esto es que esta carrera Ingeniero en producción ganadera y el técnico en producción ganadera Se dicta en tres sedes Que es lo que es Temuco, Valdivia y Osorno Próximamente también creo que está abierta en Coyaica Entonces lo bueno de esto es que en el fondo Alumnos que se matricularon en Temuco, por ejemplo Y que quisieran, por algún problema familiar O qué sé yo, tuvieron que trasladarse a Osorno Ellos pueden continuar sus estudios acá Así no tienen ningún problema en el fondo De homologar todas sus asignaturas que dieron en Temuco Y como es la misma ma y en la misma carrera Le pueden seguir continuidad de estudios acá Entonces eso también es una facilidad para los alumnos Poder movilizarse en el fondo Entre Temuco, Valdivia y Osorno No hay ningún problema con eso Y los mismos alumnos me imagino en algún momento Preguntan, consultan y les gustaría saber si eso es factible También hacen sus comentarios, sus consultas Sí, no, no, como te digo Ningún problema en ese sentido Hay todas las facilidades Igual lo otro Que es flexible también Como nosotros tenemos Semestres, digamos Matrículas por semestre Entonces los chicos a veces tienen algún problema Un semestre Y el semestre dejan de estudiar Y retoman al semestre siguiente Entonces también no tienen ningún problema Digamos de continuar estudiando Perfecto Ahí también contacto con los exalumnos Con los egresados En algún momento ellos manifiestan De alguna manera Tienen algunos canales de retroalimentación En el área agropecuaria A nivel local también Sí, sí Nosotros hemos hecho reuniones con exalumnos Obviamente los invitamos a todos nuestros eventos Porque la idea es que siempre estemos contactados con ellos Y a mí me gusta saber en el fondo Ellos cómo están en su trabajo Qué necesidades tienen En alguna actualización Entonces nosotros siempre tratamos de mantener contacto con ellos Yo tengo Desarrollamos una página en Facebook Sí Del área agropecuaria Que los chicos en el fondo la utilizan Para poder seguir en contacto con nosotros Ahí canalizan sus inquietudes también Claro Y si no me equivoco Hace poco tiempo atrás también En términos no solamente exalumnos Los alumnos tienen la posibilidad De que algunas empresas vengan a dictar alguna charla No sé si me equivoco En el ámbito del queso Pareciera ser que hubo Sí, lo que pasó Bueno, ahí estuvo lo que es la Santa Rosa Que ellos estuvieron Nos hicieron unos talleres acá De lo que es toda la fabricación de quesos También hay un contacto con las empresas en el fondo Para seguir vinculados con el mundo productivo Esa es la idea Perfecto Y a propósito de eso Por eso también lo quería comentar Porque hay un permanente vínculo con el sector productivo En términos de convenios O sea que tiene que ver con empresas Para lo que es prácticas profesionales Salidas a terreno Convenios marco de colaboración Hay muchas empresas de la zona Sí, es decir Lo que pasa es que nosotros igual La idea, como te decía Es estar conectados con el mundo productivo Entonces tenemos convenios Por ejemplo con Manuca Para que los chicos vayan a hacer Sus salidas a terreno Ellos hagan sus prácticas de verano Que se les exige para que ellos se titulen la carrera Entonces necesitamos estar conectados Con este mundo productivo Y aparte del mundo productivo El ámbito educacional ¿Hay convenios de articulación también? Sí, igual con los liceos De SNA En el fondo ellos necesitan Estar vinculados con nosotros Y la idea es que en el fondo Algunas asignaturas De su malla, digamos De ellos como liceo Se puedan convalidar acá en Inacapo Perfecto Nuestros docentes En sede Osono En Inacapo Osono En el área agropecuaria Y también agroindustrial ¿Han tenido un constante perfeccionamiento Académico, profesional? ¿Están en constante capacitación? ¿Cómo podemos ver eso? Lo que pasa es que bueno Como nosotros tenemos Hartas asignaturas de especialidad Como te contaba Que eran agrónomos Veterinarios Nuestros docentes Con formación profesionales En el fondo Nosotros Inacapo Está preocupado De siempre estarlos capacitando En la parte pedagógica Ya Obviamente apoyarlos En ese sentido Entonces ellos siempre están Con distintas capacitaciones A lo largo del año Y en la parte de especialidad Obviamente ellos van Mucho a lo que son Chaldas Y seminarios Del rubro Uno de estos docentes Específicamente Del área agropecuaria Y agroindustrial Participó en una actividad Muy importante Que se hizo este año A nivel nacional Por Inacapo Y desde esta sede En el Salón Auditorio Que fue una conferencia Capital Humano Me refiero al profesor Alex Prudant ¿Puedes comentarnos De manera resumida En qué consistió Esta actividad Que fue bastante interesante? Sí No El profe Alex Prudant Realmente Su especialidad Es todo lo que es Alimentación y nutrición animal Entonces obviamente ¿Él es veterinario? Él es médico veterinario Profesor Y él aportó Con su experiencia A esta charla De Capital Humano Así que Estuvo muy interesante Con mucha convocatoria También estuvo Rodrigo Arias Que vino de la Universidad Austral de Chile También A contarnos su experiencia Y en fondo Toda la parte Que desarrollan allá En la universidad En su área Así que Estuvo muy interesante Recuerdo que en esa oportunidad Vinieron también Alumnos De otras sedes El auditorio Estaba con capacidad máxima Fue bastante interesante Esa charla Sí Hubo mucha participación Más de 180 personas Como dices tú Capacidad máxima Así que estuvo muy interesante Muy buena actividad Y transmitiéndose Vía streaming También a todas las sedes Del país A todas las sedes Del país Desde dos años En esa oportunidad Otra actividad de extensión Si hablamos del vínculo Con el sector productivo Esta vinculación Con el entorno local Es también lo que significó Este año La tercera gourmet De la leche Un poco analizando Haciendo un balance ¿Cómo fue esta actividad? Mira Este fue nuestra tercera gourmet Que también nosotros Esta vez quisimos Darle un Dar hincapié En el fondo A todo lo que son Los subproductos De la lechería Y quisimos desarrollar Más que nada Todo lo que es La producción de queso O manjar E invitamos a Una empresa Que es de la zona Ya de Puerto Varas De Caminado Senado Para que nos viniera Igual a contar Su experiencia Todo lo que Cómo han desarrollado Toda la parte de ellos Porque ellos son Productores de manjar Entonces Cómo lo han hecho ellos Estuvo acá Fundo Playa Venado Que en el fondo Estuvo muy interesante Su charla Que nos vino a contar Y aparte de eso Estuvimos con Un docente También de la Universidad Austral de Chile Que estuvo a cargo Muchos años De lo que Antiguamente El CTL Y también Nos vino a contar Su experiencia En todo lo que Es la calidad En producción de quesos Sí, recuerdo claramente A este profesional A Goldo Magariños Exacto Con el tema de Uruguay Se planteó mucho La comparación de realidad Fue bastante En términos académicos Y en términos profesionales Bastante interesante Y esto obviamente Viene una cuarta gourmet Para el 2016 Por supuesto Y ahí estamos ya pensando En qué enfoque Le queremos dar Exacto Con un tinte distinto Ahora, tercer gourmet de la leche Ya hablamos también De lo que significó La conferencia de capital humano Pero más reciente aún De liceos técnicos Técnicos profesionales En el fondo Para que vean A través de talleres Todo lo que se desarrolla En las distintas áreas Nuestra área Aquí quiso desarrollar Dos temas En el fondo Fue la producción de mantequilla Con una docente Que ella es ingeniero En alimentos Estuvieron chicos Obviamente Que se inscribieron En este taller Produciendo mantequilla De hecho se llevaron ellos También su muestra De mantequilla Que habían desarrollado Creo que quedó algo De muestra por acá En este laboratorio Que también quizás Lo vamos a mostrar No podían creer Que ellos mismos Habían desarrollado Su propia mantequilla Y el otro taller Que se lo realicé yo En el fondo Que es Todo lo que es La producción de almácigos Justo estamos En plena temporada De lo que es almácigos Para huertos Para jardín Para que los chicos En el fondo Tengan ese contacto Con la tierra Y lo entretenido Que es En el fondo Lo que se quiso mostrar Es que hay cosas Tan fáciles de hacer Y que la gente En el fondo No lo conoce No sabe Estando en esta zona Que es tan bonita Que le favorece el clima Y que se podrían Incluso en un rinconcito Del jardín Desarrollar tantas cosas Y no lo hacen Entonces Para incentivar En el fondo A los chicos En la práctica ¿Cómo crees tú Daniela Que se está Hoy en día Al alumno de NACAP En ambas carreras Tanto en técnico Como en ingeniería En producción ganadera Orientando para ¿Cómo se los está Orientando para El mundo laboral? ¿Cuáles son Los mensajes Los tips Que se les están Entregando Para que ellos Se vayan motivados Después de que egresan? Claro No, obviamente La idea Es que siempre Sean en el fondo Bueno, aparte De todo lo que Uno les enseña Lo que es la especialidad Y que sean Y que sean Obviamente Responsables También Se les entrega Esa formación Para que ellos Sepan que No es Llegar afuera Un trabajo Y llegar En forma impuntual No llegar O contestar En forma irrespetuosa Igual nosotros Damos mucho hincapié También A la parte personal Es decir En el fondo Que los chicos Sepan desarrollar Sepan conversar Porque en este trabajo Uno tiene mucho contacto Con la gente El tema De las relaciones Interpersonales Muy importante Tiene que haber Ahí un tema Que los chicos Tienen que saberse En el fondo Desarrollar Y manejar Entonces Eso también Nosotros hacemos Mucho hincapié Sobre todo En esta área O sea Los valores Muy importantes También No solamente Lo académico Hay que potenciar eso Quisiera ahora Invitarte también A poder tener Una cantidad De O un resumen De objetivos De desafíos Propuestos Para el área Agropecuaria Y agroindustrial Que pudiese A esa cámara Invitar también A la comunidad local Invitar a los alumnos De establecimiento educativo Que quisieran Estudiar en estas carreras De técnico Y también Ingeniería en producción Ganadera Y lógicamente Lo que significa Estos desafíos Para lo que queda En 2015 Y próximo 2016 Bueno Les hago un llamado A todos los alumnos Que quieran Seguir Estas carreras Que en el fondo Son tan bonitas Como diría mi abuelo En el fondo Uno Te generan Tanta satisfacción Entonces Les hago Una invitación Un llamado Porque Esta va a ser Una de las carreras Del futuro En el fondo El área agropecuaria De alguna manera O otra Siempre va a haber Que alimentarnos Así que Que vengan a aprender Todas las cosas Que puedan hacer Y Les hago un llamado Para el próximo 2016 Daniela Perfecto Gracias por Gracias por ese mensaje También Que acabas De dar A nuestra comunidad Local En definitiva A todos los interesados En poder ser parte De esta área agropecuaria Y agroindustrial De Inacap Osono Pero te quiero invitar A que hagamos Una breve pausa Y continuemos Con alguna explicación Final De algunos equipamientos Que también tenemos En este laboratorio Yo he hecho aquí En Inacap Osono Volvemos enseguida